Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver en esta lectura es si dará el paso a ver si va a dar ese paso esa persona especial tuya y no importa sobre qué tema sea pero tú estás esperando una reacción positiva de esa persona especial para ti o de tu pareja así es que aquí vamos a responder justamente si esa persona especial va a dar ese paso que tú esperas como siempre déjame tu like a este vídeo si te gusta este tipo de vídeos para seguirlo haciendo mira si te has suscrito a mi canal, suscríbete si no lo has hecho pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y empezamos ya mismo así es que céntrate en tu persona especial céntrate bien en qué paso es ese que estás esperando hablando de tu ser querido o de esta persona que tanto te gusta y escoge entre la vela azul, perdón, la vela verde, la vela rosa y la vela azul que empiezo ya mismo si necesitas un segundito más, pon pausa este vídeo que yo empiezo ahora mismo así es que para mis angelitos de la vela rosa tu persona especial dará el paso vamos a ver dará el paso a ver yo lo que veo es que esta persona está como aterrada de dar el paso si se trata de hacerse novios si se trata de casarse sobre todo de boda sobre todo de un tema de boda, convivencia, familia es como que tu persona especial tuviese ganas que viera el tema con buenos ojos pero que se come mucho, mucho, mucho la cabeza y tiene bastante miedo a dar ese paso es cierto que si hay una tendencia a que lo dé y que es posible que pronto gracias a tu ayuda gracias a ver a ir normalizando las situaciones esta persona vaya a dar ese paso porque ahí me lo está reflejando que las posibilidades de que dé el paso son muy altas pero por el momento algo que hay que ir haciendo es minimizar esos miedos minimizar esas angustias ir resolviendo esas ves, hay que luchar contra esos miedos y todo esto e ir de alguna forma encontrando solución a cada uno de esos miedos a cada uno de esas inseguridades que tiene para que se ponga en la labor de dar paso a paso aquello que tu estás esperando vale entonces si es algo querido es algo de lo que tiene mucho miedo de enfrentar o dar el paso pero que con el tiempo lo va a poder hacer a medida que se vaya sintiendo cada vez pues más tranquilo y contento tranquila y contenta con este concepto esta idea que tu le estás proponiendo vale me alegro por ti muy bien muy bien hay que quitarle los miedos a esa a esa pareja tuya o a esa persona especial tuya que vea pues que no pasa nada vale venga vamos a ver para los angelitos que han escogido la vela azul y vamos a ver si tu persona especial dará el paso y ya te digo que ese paso pues puede ser de lo que tu quieras algo que le estés proponiendo algo que le estés intentando hacer decir ¡guau! a ver las cartas me dan un sí rotundo pero aquí nuevamente hay emociones encontradas que le impiden avanzar más rápido lo bueno es que pronto algo va a pasar una especie de detonante que va a hacer que se sienta como más estable más seguro segura dando el paso ¿vale? entonces si por ejemplo es un tema de familia de boda lo tengo aquí puesto con una carta de boda una carta de familia en lo que es la concreción financiera y la concreción en lo que son las emociones es un tema que de alguna forma frustra le frustra que no lo pueda ir haciendo ya a lo mejor por ejemplo tu persona especial tú quieres que os vayáis a vivir juntos o que os caséis y por ahí tu persona especial dices que no tengo el suficiente dinero o no contamos con los medios suficientes pero todo eso va a llegar sobre todo si se trata de un tema financiero ¿vale? déjame ver si nos dicen algo más las cartas que nos quieren decir acerca de este paso que vais a dar o que va a dar tu persona especial ¿ves? hay un tema para algunos de contratos de trabajo para otros papeles pendientes que se van resolviendo ¿vale? sobre todo hay un tema yo veo financiero que en el futuro esto se resuelve y el futuro es bastante cercano ¿eh? porque más bien esta persona lo que tiene es una especie de de querer y por algún motivo no poder hacerlo ¿vale? es como una frustración al no poder todavía concretar ¿vale? me encanta me encanta muy bien muy bien muy bien muy bien venga y vamos a ver ahora que pasa con quienes hayan escogido la vela verde dará el paso a tu persona especial dará el paso aquí hay un poquito de duda de dar ese paso ¿vale? las cartas me hablan sobre todo de una relación que es como secreta y esta persona no sabe muy bien por cuál decidirse no sabe no sabe si decidirse por ti o aquella otra persona no sabe si a lo mejor está saliendo con más de una persona si eres tú el elegido o la elegida ¿vale? las cartas me dicen que esta persona está buscando un poquito de luz sobre su panorama está analizando todas las perspectivas perspectivas está sumamente indeciso indecisa sobre lo que es mejor por hacer pero pronto pronto te va a decir algo ¿vale? y en principio si tú lo que estás esperando es una especie de declaración de amor si estás esperando pasos de concretar una relación me dicen en las cartas que esta persona va a venir a ofrecerte su amor ¿vale? y va a ser algo verdadero un amor sobre todo muy como muy codiciado muy afortunado ¿vale? entonces dale tiempo al tiempo porque esta persona realmente no sabe qué decidir en su vida está buscando por todos los medios la luz la claridad y el escoger bien ¿ves? me dice que es una persona que tal vez en el amor ha perdido otras veces y esta vez quiere hacerlo bien quiere escoger a la persona que realmente quiera y le quiera ¿vale? angelitos yo espero que este vídeo te haya gustado dame tu like como siempre nos vemos muy pronto adiós